Para mis queridos amigos, Antonio y Wilson Torres en Cúcuta Y con el pasar del tiempo he podido yo Apartarte de mi mente a ti, vida mía Porque fue un amor tan grande que los dos nació Y eso me tiene sufriendo a mí todavía La vida me ha dado experiencia para vivir en este mundo Dios me ha dado la inteligencia, aguantar cualquier golpe duro Y yo espero mi recompensa, voy a ser feliz de lo juro Y yo espero mi recompensa, voy a ser feliz de lo juro Yo te quiero con el alma, tú muy bien lo sabes Que eres parte de mi vida, eres mi amor La distancia nos separa y aumenta mi espalda Porque no puedo tenerte cerquita, mi amor Ahora me consuelo cantando, haciendo canciones entera El dolor que me está matando, es volverme negra querida Y si tú me sigues amando, dándome esperanza a mi vida Y si tú me sigues amando, dándome esperanza a mi vida Y en Medellín, para Mario, el repetismo, el positivo de las mujeres Willy Tabárez y su boyaco Fútbol Club Recuerdo que me dijiste que tú me querías Y por nada en este mundo me ibas a cambiar Estrechado entre mis brazos, lleno de alegría Sin saber lo que más tarde me podía pasar Ahora yo me he quedado solo, solo vivo de los recuerdos Todavía te sigo queriendo, eso te lo juro por Dios Y si tú me matas el dolor, me vas a vivir sufriendo Y si tú me matas el dolor, me vas a vivir sufriendo Para Daniela y Tomás Andrés, mis hijos, que te quiero mucho